Fede Vigevani y los cazamisterios ingresaron al sitio abandonado. Enfrentaron cara a cara a los tres payasos de la Deep Web. Doofy, Minimini y Dindon les hicieron pasar la peor noche de sus vidas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Fede Vigevani se volvió loco. Entró de nuevo al túnel subterráneo que hay debajo de su casa. Y se encontró con el payaso Doofy, con el payaso Minimini y con el payaso Dindon. Con los tres payasos de la Deep Web. El video que tanto estábamos esperando. El video que se hizo desear por mucho tiempo. Por fin, por fin, llegó a nuestras vidas. A continuación, lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Y te voy a contar algunas cosas que seguramente no te diste cuenta cuando lo estabas viendo. Pero antes de comenzar, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal. Y querés unirte a esta hermosa familia de investigadores. Lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita. Y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Amigos, estamos muy cerca de llegar al millón de suscriptores en este canal. Un sueño que tengo desde que soy pequeño. Así que, por favor, si estás viendo este video y no estás suscripto, regalame una suscripción. Así me ayudás a cumplir un sueño. Y logramos que este canal, Pato Investiga, que siga creciendo entre todos juntos. Ahora sí, basta, Pato. Basta hablar tonterías y comencemos con el video del día de hoy. A ver, amigos. Ahí está la pala. Ya están llegando. Es hora de descubrir qué hay dentro del sitio abandonado. La la pala. ¿La llevamos? Sí, llegamos, llegamos. Es hora de descubrir la verdad, amigos. ¿Qué hay en el sitio abandonado? ¿Estás seguro que se va a la salida? Sí, sí, se va a la salida. Qué miedo, amigos. Yo, de verdad, de corazón, no me animaría a ir. Sí, me gusta el tema de investigar, me da mucha curiosidad, pero cuando vi el sitio abandonado, me ganó el temor, me ganó el miedo. Bueno, van a entrar todos juntos. Vamos a maritar, vamos a maritar. Es increíble que la casa de Fede tenga un túnel subterráneo y que desemboque en este sitio abandonado. Es una completa locura. Bueno, esto es importante. Ahí recién se vio el agujerito en la pared por donde los chicos salieron. Y ese es el agujerito donde conecta con el resto del túnel subterráneo. Es una duda que teníamos en los últimos días. ¿Cómo puede ser que haya un lugar tan grande después de un túnel? Bueno, ahí tenemos la explicación. A ver, los chicos ya llegaron. Los chicos ya están ahí. Esto es un... Es un... Es una... Es una... Hola, güey. O sea, qué verga. ¿Dónde está el agujerito? ¿Quién está? O sea, ¿cómo? Qué verga. Claro, no hay señal aquí. ¿Eh? No hay señal aquí. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Esto es? Sí, sí. Recordemos que la única imagen que tenemos de este lugar es el señor o la persona que apareció con esa capa roja con una vela en su mano y parecía ser de una secta. Esa es la única información que tenemos de este lugar. Creo que apareció por ese sector. Hay una escalera. A ver, amigos. Vamos a volver, por favor. Bueno, a ver, tiene el aspecto de todo lugar abandonado, ¿verdad? Lleno de grafitis, llena de cosas del diablo. Por ahora, por ahora, por ahora, no apareció ningún payaso, por ahora no apareció nadie de la secta. Por ahora parece que está todo tranquilo. Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es parte de una corradera. Ojo. Está entendido. Eso como los asquiles. ¿Una casa? ¿Una casa? ¿Cómo va? ¿Una casa? 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 Es decir que esto continúa y debe ser muy grande. Son como baños, ¿eh? Son como baños. ¿Ban? ¿Cómo baños? Sí, son baños. ¿El mosaico? El azul de hueco es como de bañado. Son baños. ¿Cómo? ¿Son baños? ¿Una luna, será? Son baños. Uy, pero estas soluciones son antiguas, son super viejas, cabrón. ¿Pero las cañerías de casa conectan acá? Pero es que eso no era cañería. ¿Qué mierda es esto? ¿Me estás jodiendo? ¿Pero qué? ¿Cómo esto va a estar conectado con la casa, boludo? Me gusta porque no veo a los chicos asustados. Los veo bien por ahora. Los veo con fuerzas para afrontar esto y descubrir por fin toda la verdad. No, no puedo creer. ¿Aquí no es la mierda? ¿Ves ese sentido en los ruidos de tu casa, todo lo que pasaba? ¿Es eso? No tiene sentido. No, es que no puede ser. No, 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 no puede ser. No puede ser, no puede ser. Sinceramente es volver y notificar este pedo. O sea, es una necesidad de estar aquí, güey. O sea, la verdad. No sabemos ni el tamaño ni nada. ¿Y la persona está bajo? Ahora la pregunta es, ¿este lugar tendrá también salida a la calle o solamente tiene salida en la casa de Fede Vigevani? Yo pienso que tiene que tener salida a la calle porque obviamente Fede nunca vio entrar a esta gente de la secta por su patio. Pero es una duda que se me ocurre ahora. ¿Eh? La persona es lo que sale. Ah, está acá parada. Está aquí. ¿Y qué le hacemos haciendo aquí, cabrón? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eeeh! ¿Ojo? ¿Qué? D.M.D. Doofy, mini, mini, din, don. Una concha de tu madre. Ya nos dimos cuenta, amigos. Esto está conectado con los payasos de la Deep Web. Esto tiene que ver con ellos. Primera pista importante del video. Esto está conectado con los payasos de la Deep Web. Y como lo vimos en el título y lo vimos en la miniatura del video, seguramente van a aparecer. A ver. Wow, hay mucha basura. Eso es lo que digo. Tiene que haber una salida a la calle. Porque recuerden que el túnel que está por debajo de la casa de Fede, el más pequeño, es muy difícil escaparse si se tienen que ir rápido. Entonces, para mí deberían buscar una salida en este lugar. Tiene que haber otra salida que sea directo hacia la calle. Bueno, Fede ya está asustado. Ya lo notamos. Ya lo estamos presintiendo. Amigos, yo creo que en cualquier momento... ¡Ojo! ¿Un payaso? ¿Duffy? ¿Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Mini-mini? No, 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 por favor. ¿O Dindon? ¡Mini-mini! ¡Volvió Minimini! Caparroja. Pasó. ¡Está diferente, Minimini, ojo! ¡Salgan, mis niños! ¡Wow, amigos! ¿Qué es esto? No eran calaveras lo que tenían en las caras. Son como una especie de máscaras blancas. Amigos, estoy en shock con lo que estoy viendo. ¡Ha vuelto el payaso Minimini! ¡Lo estamos viendo de nuevo! ¡No, no, 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 no! Tanto que hablamos de él, volvió a aparecer. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Wow, amigos! ¡La música también da miedo! ¡A ver! ¡La puta madre! ¡Está robado! ¡Está robado, no me lo haces! ¡No, no, no! ¡Estamos aquí, cabrón! ¡¿Qué hacemos aquí? Bueno, estamos en la torre de Sanidad. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! amigos en cualquier momento aparece duffy y en cualquier momento también aparece din don así que estemos muy pendientes las personas que estaban con las capas rojas con máscaras eran muchos yo creo que eran unas 10 personas así que imagínense esas 10 personas más los tres payasos ya son 13 personas qué es esto dmd a departamento mental demoníaco y esos son todos los nombres creo que esos son todos los nombres de las personas que están ahora en este lugar con los chicos dmd significa departamento mental demoníaco no significa doofy mini mini din don o quizás por eso se pusieron esos nombres departamento mental demoníaco claro es una secta amigos es el nombre de una secta creo creo pueden ser que están atrapados en este lugar La salida del túnel por donde ellos entraron Está bloqueada en este momento Está bloqueada porque obviamente Todas estas personas, los que vimos con capa roja Fueron a bloquearla para que no se escapen Entonces, ¿habrá otra salida? Hay una mierda Amigos, en cualquier momento aparece Duffy En cualquier momento tiene que aparecer también Dindón Ojo Dindón ¿Por qué me abandonaron? No, no, no ¿No quieren ser parte de mi papi? Pero bueno, ¿qué tal aquí? Pero bueno, no se van a ir Siguen apareciendo personas De la secta por detrás Amigos, ese que está al lado de Dindón ¿No es Duffy? ¿O estoy equivocado? La verdad que es un flash volver a ver A Dindón En un video Estamos de acuerdo que el payaso mini mini Da mucho más miedo que Dindón ¿Verdad? Creo que en eso estamos todos de acuerdo Pero igualmente déjenlo ustedes en los comentarios ¿Cuál de los tres Les da más miedo? Yo creo que en este momento Se encuentran encerrados Así que tienen que hacer caso A los payasos Sí o sí Para que no los lastimen ¿No quieren jugar conmigo? ¡Gárrenlo! 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 A ver Ahí vuelve mini mini Chicos El que está en el medio No es Duffy El que está en el medio de ellos A ver Le están dando de tomar algo a Boom ¿Verdad? Y creo que también está Oscar Aparece también el payaso mini mini de escena Amigos si no estoy equivocado Se llevaron a Boom y a Oscar del Rey ¿Es correcto? Lo que estoy viendo es que es mucha información amigos Aparecen payasos por todos lados Gente por todos lados Fede, Jan, Arinovich Se encuentran bien Y acá se llevaron Yo creo que a Oscar y a Boom Ahí está Dildon También está mini mini Todavía no hemos visto a Duffy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Amigos? ¡Suéltame! 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 Oscar siguió grabando todo hasta ese momento Que le apagaron la cámara A ver Se lo llevaron a un lugar que parecía haber Todas velas Así que para mí Van a hacer un ritual satánico con ellos Con Boom Con Oscar Y no sé si me estoy olvidando de alguien Les pido disculpas Tranquilo 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 Todo va a ser bien Tranquilo Vamos a ver Tranquilo Estoy yendo muy mal Tranquilo 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 Va a ser bien Vamos a hacer esto Hay que ponerle más No podemos ir No podemos ir a buscarlos No podemos ir a buscarlos No podemos ir a buscarlos Tenemos la salida ahí, boludo ¿Cómo nos vamos a dejar? No podemos ir a buscar No podemos ir a buscar No podemos ir a buscar Vamos a salir a un ticho Vamos a salir a un ticho A ver amigos Es verdad que Tienen la salida ahí muy cerca Pero obviamente no se pueden ir Sin sus amigos ¿Verdad? Subamos 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 Creo que no hay nadie Se fueron todos O al menos eso parece Pero ¿Dónde está el payaso Duffy? Lo estoy esperando Necesito ver a Duffy Necesito ver a los tres juntos Eso es lo que le dieron de beber Creo que a Boom Le dieron de beber ese líquido Puta madre No puedo caer con chico Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Se lo llevaron? El lugar es gigante El lugar es gigante amigos El lugar es muy grande Y pensar que este lugar Desemboca en la casa de Fede Vigibani Se conectan por un túnel Nada más Ahí se ve el cielo Así que tiene salida al exterior Atención Amigos tremendo video Nos entregó Fede Vigibani La verdad que hay que felicitarlo Por todo esto Globos rojos Los chicos están Entre irse Y salvar su vida O quedarse Para rescatar a sus amigos La verdad que es una decisión Muy difícil de tomar Yo obviamente me quedaría Trataría de rescatar A mis amigos Porque fuimos todos juntos Volvemos todos juntos Es la ley Pero la pregunta ahora es ¿Dónde están? Ahí los vieron Ya los vieron Amigos Están en todos lados ¿Es de día? ¿Es de día? ¿O está amaneciendo? Pensé que era de noche Pero claro Pero es que el lugar es todo oscuro Y no te das cuenta Pero parecería Así que es de día No amigos Es de noche Pero El efecto de la cámara Simula como Como si fuera de día Es por la iluminación De la cámara Miren esto Es como la cara De un payaso Y la boca Y una puerta Con toda iluminación Adentro Pareciera ser de velas Atención Están realizando Un ritual satánico En este lugar Están realizando Un ritual satánico Adentro de ese lugar Con Boom Y con Oscar del Rey Amigos Ya de una Interrumpir eso Y salvar la vida De tus amigos Chicos Ahí está Chicos Hay que son muchos Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar ¿Estos qué? Son muchos amigos Ah no Tienen diferentes caras Tienen diferentes máscaras Y este El primero Me hacía parecer Que era el payaso Doofy Pero no Aparecerá Doofy O no aparecerá ¡Quiero ver a Doofy! No ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué es esto? ¿Qué era? ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Me había olvidado de Iván Amigos Les pido disculpas Me había olvidado de Iván ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! A ver Por algo Los chicos No se quieren ir ¿Qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué se me pasa, boludo? ¿Qué hacíamos, Fede? ¡Vámonos! ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de acá! Por algo No se quieren ir Algo está pasando ¡Tufy! Apareció ¡Apareció Dufy! ¡A ver! ¡Apareció Dufy! ¡Amigos! A ver Estamos de acuerdo Que este momento Es épico Para la historia De YouTube ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Apareció Dufy! Canción Nueva canción No se pueden ir amigos, es obvio que no los van a dejar irse. Conocieron a mis hermanos, Minimini y Dindon. Los tres son hermanos, esa teoría queda confirmada en este momento. Viene Dindon. Y viene Minimini, los tres juntos amigos. Yo creo que es el momento más épico en la historia de YouTube. Duffy, Minimini y Dindon, los tres juntos. ¿Le devolvieron la cámara a Oscar? ¿Le devolvieron la piel? ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! Miniosito. Miniosito. Turfi se dio cuenta que prendieron fuego su osito Lo agarraron a Ian ¿Qué están haciendo de tomar eso? No, amigos Recordemos que eso mismo fue lo que le dio de beber din-don al vagabundo Recuerden eso ¡No! 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 ¡Nuestros niños! ¿Qué será lo que le dieron de beber, verdad? ¿Qué les hará si le provocará algún efecto a largo tiempo? ¡No! 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 Le están dando de beber también a Oscar Creo que a Boom también ya le dieron de beber al principio Le van a dar de beber a Renovitz Ay no amigos Creo que solo falta Fede, los demás bebieron todos Es sangre, puede ser que sea sangre ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo ¡No vienes a mi hermano, soy el real! ¡No vienes a mi hermano! Bueno y ahora el final épico de los chicos escapándose del lugar Vamos a ver si llegan hasta la entrada del túnel Que los conecta de nuevo con la casa de Fede Vigevani Para poder escaparse y poder salvar sus vidas ¡Llegaron! ¡Llegaron! Llegaron amigos Y llegaron Y de esta manera Terminó el video Amigos A ver Recién lo acabo de ver Todavía me quedo procesando un montón de cosas Pero la primera pregunta que tengo para hacerles es ¿Qué deben hacer los chicos a partir de ahora? Para mi la única opción que tienen es mudarse Irse ahora mismo de esta mansión Porque ese túnel va a seguir estando ahí Ese sitio abandonado va a seguir estando ahí Y obviamente Estos tres payasos de la Deep Web Pueden encontrarlos y molestarlos cuando quieran ¿Qué piensan ustedes? Fede Vigevani ¿Debe irse de su casa? ¿Sí o no? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Mañana voy a estar publicando dos videos más Sobre este tema Porque obviamente Me queda mucho para analizar Y mucho por descubrir Así que me despido Y nos reencontramos de nuevo en el día de mañana Chau chau Gracias